Música Cada año México importa 10 millones de toneladas de maíz transgénico a los Estados Unidos. Es de estos 10 millones 80% con seguridad son transgénicos porque los Estados Unidos desde hace tiempo ha perdido sus semillas tradicionales y nativas de maíz y entonces la sustituyó por la siembra en agricultura del maíz transgénico. ¿Sabemos qué alimentos pueden ser transgénicos o no? En México no. La COFEPRIS, la Comisión Nacional de Protección de Riesgos Sanitarios, ha autorizado 77 productos de alimentos que entran a nuestro país pero sin avisarnos. De tal manera que el azúcar, la uva, el frijol, el maíz, la cánola, la soya y otros muchos más son transgénicos y los estamos consumiendo sin esta autorización y sin ni siquiera saberlo. ¿Qué le parece? De esto y más en nuestra sección Ambiente Sano, Gente Sana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Sabremos un poquito más. Yo soy María del Rayo. Esto es Atmosferas. Bienvenidos. ¿Tú sabes lo que comes? ¿Te has preguntado alguna vez si has comido alimentos transgénicos? Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿los comerías o no? Un alimento transgénico son aquellos que se modifican genéticamente. Esto se hace a través de una técnica que se llama ingeniería genética, que no es más que transmitir genes de un organismo a otro organismo para que crezcan más rápido y más bonitos. O sea, sin errores, por así decirlo. Vamos a ver la información. A diferencia de Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, en México no existe el etiquetado de alimentos transgénicos y no hay una legislación que lo exija. Así que no hay manera de saber si nuestros alimentos contienen o no transgénicos. Las semillas transgénicas no pertenecen al agricultor que las siembra, sino a la transnacional que las comercializa. El agricultor tiene prohibido vender, intercambiar y guardar sus semillas. De hacerlo, enfrentará demandas judiciales por parte de la empresa. Además, si su campo resulta contaminado por semillas transgénicas que no haya sembrado, se verá obligado a pagar regalías o multas a transnacionales. Luego, los polenes de los transgénicos contaminan campos vírgenes de manera tal que afectan la fertilidad. Y muchas de estas semillas transgénicas dan frutos que no pueden volver a plantarse. Así los agricultores se ven obligados a comprar y comprar a las empresas cada año. Bayer, Singenta, Pioner, Don AgroScience y Monsanto son líderes en los transgénicos y controlan los granos básicos. Definitivamente ganan de tu dinero, controlan tu comida y la agricultura. Imagínate lo que pasaría si dejáramos de consumir sus productos. La primera recomendación para no comer transgénicos es elegir alimentos frescos y naturales y evitar los alimentos industrializados que pueden contener ingredientes transgénicos. Esta sencilla acción puede garantizar una alimentación libre y saludable. Ante la falta de información, recientemente Greenpeace publicó una campaña nacional que se llamó Agricultura Sustentable y Alimentos Transgénicos. Esta publicó una lista de 300 productos en los que podemos saber cuáles son transgénicos y cuáles no lo son. Esta lista la puedes consultar en www.ytuyasabesloquecomes.com Yo soy Zaira Quiñones y esto fue una producción para Atmósferas. Porque no sabemos lo que comemos y que muy posiblemente sean de esos 77 productos que la COFEPRIS ha autorizado que entren a México para el consumo de todos nosotros, exijamos que en los envases de los productos, en los empaques, diga este alimento es transgénico. Así tendremos, como muchos ciudadanos en el mundo lo hacen, la responsabilidad y la decisión para decidir si queremos comer alimentos transgénicos o no. Por la biodiversidad de México corremos un grave peligro. Las semillas transgénicas son poderosas y agresivas. Substituyen a las plantas nativas y silvestres, en donde México por lo mismo tiene el sexto lugar. México como un país biodiverso. Bueno y ahora nos vamos a la biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos también de la lombriz roja. Esta es nuestra amiga, es un animalito sustentable. Cuando defeca produce abono y se puede comer todos los residuos orgánicos. El CUTVA es líder en este tema, tiene una planta piloto de capacitación. Vamos a ver Sembrando Conciencias y la Lombricultura. La lombricultura es una biotecnología que usa la lombriz de tierra para transformar desechos orgánicos. Los residuos, al ser ingeridos por la lombriz, generan una excreta que se asemeja a la tierra y que sirve como abono natural. Además es un desodorante natural porque neutraliza los olores fétidos de la basura o del estiércol después de 48 horas. Esta especie de tierrita que ves aquí es en realidad el excremento de la lombriz, que no es más que una capita de materia orgánica que se llama humus. Esto regenera los suelos devastados por la deforestación y por la explotación agrícola. Retiene los nutrientes en la tierra y alimenta los vegetales. Es muy fácil, si a ti te interesa ejercer la lombricultura en casa, pues puedes acudir al CUCBA a pedir información y lo único que tienes que hacer es alimentarlas con residuos orgánicos en tu casa de frutas que te comas. Incluso también hasta puedes poner algún tipo de planta. Es muy interesante la información que vamos a ver a continuación. Desde 1994 el CUCBA de la UDG inició esta planta de lombricultura que ya está generando grandes cambios en el ambiente. Esto que están viendo aquí es una planta piloto de lombricultura de este centro universitario. El excremento de la lombriz es mejor que cualquier fertilizante artificial. Tiene triple beneficio. Primero, estamos librando al medio ambiente de residuales orgánicos que son un problema ambiental. Segundo, es un restaurador de suelos. Y tercero, ayuda a producir alimentos de mejor calidad. En todo sentido, esta biotecnología cultivada por el CUCBA es benéfica. Esta harina de lombriz, si ustedes la están viendo, esta es harina que viene de la lombriz que la secamos cuando tenemos exceso. Este, se sacrifica en agua caliente a 70 grados, luego se pone a secar el sol y luego se muele. Esta sirve para enriquecer alimentos, para alimentos de peces, inclusive la usan para combatir anemias perniciosas, ya que tiene casi el 70% de proteína de alta calidad. Desde hace 15 años que se fomentó la lombricultura en Jalisco, reciclamos 20 mil toneladas de basura orgánica que antes eran contaminación y producimos 15 mil toneladas de abono que han sido beneficio para el suelo. Si estás interesado en ejercer esta biotecnología, contacta al personal del CUCBA en el teléfono que aparece en tu pantalla. Interesémonos por nuestras amigas las lombrices rojas que al comer y defecar están produciendo abono. Puedes establecer una planta en tu colonia o en tu escuela y así contribuyemos a un mejor entorno, pero además esta planta te puede generar recursos económicos. El CUCBA nos capacita, así ha capacitado a cientos de ciudadanos y ciudadanas interesados en el uso de la lombricultura para procesar desechos orgánicos. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa, estamos en atmósferas, no se despeguen. ¡Gracias!